¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más aquí en mi canal y el día de hoy como peor no se da cuenta en el título de este vídeo hoy vengo a comparar una película que de verdad ha sido parte de mi infancia y la considero una de mis favoritas y vendré siendo Matilda en esta edición en Blu-ray y también en DVD en donde pues vamos a checar sus respectivas portadas, contraportadas, también el arte de cada disco así como también vamos a hacer la respectiva revisión de los menús de su interfaz así que sin más que agregar ya vamos a iniciar con este vídeo Sí, ya estoy estrenando nueva intro ¿Qué tal les ha parecido? ¿Les gustó? ¿No les gustó? pero bueno ya comencemos con este vídeo a lo que vinimos y oigan les digo que esta película me transmite muchísimas cosas ha sido parte de mi infancia, crecí con esta película, la puedo ver una y otra vez y no me aburre de hecho ya me sé creo que hasta todos los diálogos ya que considero que es una muy buena historia de hecho también el soundtrack es increíble pero bueno ya demos inicio a esta comparación y vamos a empezar con la película en DVD que vendría siendo una edición importada y que compré hace muchísimos años ahí en la tienda de Mixup que iba con intención obviamente pues de comprar películas pero jamás me imaginé que ahí en la estantería o en el apartado de ediciones importadas encontraría esta película y sí ahí me encontré con esta sorpresa y sin duda la adquirí en donde podemos ver esta portada los nombres de los protagonistas esta frase en inglés también ahí está el título en grande de la película junto con los personajes después ahí abajito esta otra frase mientras que ahí en la esquina inferior izquierda se logra ver pues el logo de DVD ya en el lomo tenemos esta imagen en donde podemos ver a Matilda el logo de DVD, el título y ahí abajito el logo también de Tristar quien fuera la productora para en esta cinta ya para la contraportada tenemos esta frase con una sinopsis algo extensa a un lado unas imágenes que están los papás de Matilda tanto Cinia como Harry y ahí abajito Matilda que nunca la vimos en la película con ese muñote después podemos ver el material extra, un gran listado y ahorita lo vamos a checar en la respectiva revisión más abajito tenemos los créditos con una tipografía que aquí en persona si se pueden leer pero pues ya en cámara cuesta un poco de trabajo seguidito de la ficha técnica en donde se especifican los audios y subtítulos que en idiomas tenemos el inglés, francés y el español que claro vendría siendo el latino mientras que en subtítulos son los mismos que en los idiomas tenemos más especificaciones como Dolby Digital que es región 1 con una duración aproximada de 98 minutos y ya por último aquí en la contraportada tenemos la página de Sonic, el logo, el logotipo, una dirección y leyendas de privacidad y bueno ahora vamos a checar el estuche para ver cómo es que viene y este vendría siendo el arte que es lo mismo que en la portada pero se agradece que pues si le hayan agregado el segregafiado en donde se conforma también pues con el logotipo de la película también de Tristar, el logotipo de DVD entre otras cosas y bueno prácticamente eso sería todo por parte de la edición en DVD en físico ahorita vamos a checar el menú mientras vamos a checar ahora el estuche cómo es que nos vienen presentando la edición en Blu-ray que también vendría siendo una edición importada y bueno aquí tenemos la portada que se especifica que es una edición especial que por cierto es una portada muy diferente a la de la edición del DVD tenemos de igual manera los nombres de los protagonistas el título de la película y ahí a un lado a Tronchatoro así como también a Cinia y a Harry la verdad es que si me agrada muchísimo más la portada del Blu-ray en el lomo ya vemos ahí a Matilda el título de la cinta y ahí abajito la fotografía como tal del personaje principal de esta historia y el logotipo de Tristar ya para en la contraportada tenemos esta frase a un lado tenemos el código de barras que la verdad a mí me causa un poquito de ruido bien la pudieron haber colocado pues hasta abajito ahí en la esquina tenemos estas dos imágenes que vendrían siendo parte de las escenas pero pues como tal esos ángulos nunca fueron vistos en la película a un lado la sinopsis que es completamente diferente a la del DVD abajo tenemos lo que vendría siendo el material extra de verdad si vienen muchísimas cosas muy interesantes y de igual manera ahorita lo vamos a checar ahí en la respectiva revisión del Blu-ray del disco podemos ver los créditos con una tipografía de igual manera que cuesta un poco de leer y ahí abajito están los audios tanto vienen en inglés, italiano, español, castellano latino también, francés tanto Dublí como el de Quebec ya para en el listado de los subtítulos considero que está muy completo tiene muchísimos idiomas tenemos el inglés, en chino tanto el mandarín tradicional como el simplificado húngaro, hebreo, alemán, francés, coreano entre muchos otros y ya comparando tanto la portada del DVD como el Blu-ray la verdad considero que me gusta más el del DVD siento que está muy bien distribuido aparte de que se logra distinguir un poco más las cosas pero bueno, ¿ustedes qué opinan de estas dos contraportadas? ya abriendo el estuche de la edición tenemos el disco con un folletito promocionando algunas películas y del otro lado del folletito tenemos la copia digital y ya hablando respecto con el arte del disco está increíble me gusta un buen así como también el arte interno que nos vienen presentando o bueno, el fondo en donde podemos ver a Matilda ahí en la escena del restaurante pero bueno, ahora cerremos esto y ya vayamos a checar las respectivas revisiones tanto del disco del Blu-ray como del DVD y miren, ya estamos aquí en el menú de la película me gusta mucho la animación y los elementos que agregaron debemos darle play a la película luego los audios subtítulos luego tenemos los trailers material extra y la selección de escenas vamos primero a checar los audios y vendrán siendo los audios en inglés luego el francés y por último el español que vendrá siendo el latino menú principal chequemos los subtítulos que prácticamente vendrán siendo los mismos que vimos ahí en los audios el español el francés e inglés vamos a regresarnos lo que me gusta mucho de este menú es que cambian mucho los fondos para en cada opción o en cada apartado tenemos la selección de escenas y de igual manera siento que están muy originales las transiciones que vemos y ahí están las selecciones de escenas con su respectivo subtítulo o título de cada escena se mira muy increíble la verdad y se conforma hasta la número 28 y vamos a regresarnos al menú principal y chequemos ahora lo de el material extra y ya está bien diciendo el listado podemos ver el features algunos juegos interactivos algunas fichas de los personajes vendrán siendo tipo pues bibliografía tenemos el de Matilda luego ahí también tenemos el del papá la mamá a Troncha Toro también y a la señorita Miel vamos a regresarnos al menú y ahora hay que checar tantito lo de los juegos que son interactivos este vendría siendo todo el listado pero pues vamos a checar este que vendría siendo tipo pues memorama si no estoy mal aunque la introducción para los juegos está demasiado larga así que estoy recortando algunas partes y miren ya estoy ahí jugando y apliqué la cámara rápida pues para que no se haga tan largo este video y miren así es como quedaría la imagen ya formada yo digo que hay que regresarnos ya al menú bueno del material extra porque si no este video se va a hacer demasiado largo chequemos lo de los features y este vendría siendo todo el listado que se conforma por parte de algunos clips desde detrás de cámara tanto de los protagonistas como productores el director Danny De Vito entrevistas también por parte de ellos y este vendría siendo un tipo clip de Mara Wilson tipo videoblog miren ahí podemos ver a Danny De Vito que hay que recordar que este actor bueno sí y la hizo del papá de Matilda fue director e incluso escribió la película pero como adaptación creo que ha hecho un excelente trabajo bueno también creo que eso puede hacer muy bien la dirección y podemos ver que no se pueden activar los subtítulos al español en ningún otro idioma pues solamente está el audio original pero bueno vamos a checar ahora este otro clip que vendría siendo el de escape a la biblioteca y de igual manera no se pueden activar los subtítulos y tienen una duración de 5 minutos con 48 segundos y no se pueden activar los subtítulos lamentablemente y de igual manera les voy a estar dejando algunas capturas de pantalla y miren ahí está el director Danny De Vito vamos a regresarnos al menú y yo digo que el principal chequemos los trailers y este vendría siendo todo el listado a esto del libro 3 Satura Jumanji Deluxe Edition y Daddy Day Care y bueno creo que eso sería todo por parte de la revisión del disco en DVD y ahora vamos a checar el interfaz lo que nos vienen presentando en el disco Blu-ray y ya estamos aquí ahora en el menú del Blu-ray que la verdad es que la interfaz también me agrada bastante aunque aquí no le agregan nada de animación tenemos ahí a los protagonistas de esta historia y abajito la barra del menú material extra darle play vamos primero aquí a los idiomas audios este vendría siendo todo el listado en inglés en francés también tenemos el italiano español castellano y el de latinoamérica vamos ahora a lo de los subtítulos y aquí está el gran listado de subtítulos entre los que puedo mencionarles vendría siendo el chino el francés alemán el de grecia hebreo húngaro español latino el castellano coreano entre muchos otros chequemos la selección de escenas y se conforma de la escena 1 hasta la número 16 se logra a ver con una duración que tiene la película de 1 hora con 28 minutos y 27 segundos vamos ahora al material extra y este vendría siendo todo el listado que algunos clips ya vendrían siendo los mismos que el DVD y los previews que vendrían siendo pues los avances de algunas películas chequemos lo de la hora del té que vendría siendo pues la reunión 20 años después de que se hizo la película creo que sí si no estoy mal miren ahí podemos ver a Dani de Vito como es que guardó algunas cosas que se ocuparon ahí en la película y está subtitulado lo cual es agradecer y tiene una duración de 21 minutos con un segundo miren ahí está la esposa del actor que curiosamente es la mamá de Matilda en la película yo creo que vamos a regresarnos para que pues este video no se haga tan largo vamos a checar ahora lo de Matilda's Movie Magic y tiene una duración de 16 minutos y se pueden activar los subtítulos de igual manera pues se agradece bastante porque pues en el disco del DVD no le activan los subtítulos no se los agregan pues ahí está ya se los puse en español y bueno vemos algunos comentarios del director Dani De Vito y actor más bien también y de cómo es que se realizó la película en algunas escenas aunque me hubiera gustado que le hubiesen agregado los audio comentarios del director Dani De Vito pues para saber un poco más a profundidad de cómo es que se realizó la película chequemos ahora lo de esto el blog de Matilda bueno de la actriz Mara Wilson que esto vendría siendo lo mismo que en el DVD nada más que aquí si le pudieron activar los subtítulos de igual manera se agradece es un gran detalle para aquellas personas que no logramos entender del todo el inglés los subtítulos ayudan bastante y bueno ahí está todo el clip completo aunque yo se los voy a estar mostrando solamente en capturas de pantalla y bueno creo que eso sería todo por parte de la revisión del disco en Blu-ray y bueno ya ha llegado el momento de hacer la comparativa del aspecto de radio tanto del DVD como el Blu-ray recordemos que en el DVD vendría siendo pues full screen mientras que en el Blu-ray vendría siendo wide screen y la verdad es que está increíble el aspecto de radio del Blu-ray lo que nos viene ofreciendo porque pues podemos ver muchísimo más elementos de la escena del encuadre y también ha habido algunas correcciones de color en el DVD se pueden ver como los tonos un poco más cálidos mientras que en el Blu-ray hay azules y verdes así como también se logran ver ya algunos detalles de la ropa y también las sombras aquí por ejemplo el de Matilda que es un gran detalle y pues bueno que les puedo decir de la película ya se los dije al principio de este video es de mis favoritas por todo lo que me llega a transmitir por la buena historia por las increíbles actuaciones del elenco considero que tienen una muy buena química el soundtrack también es genial lo disfruto bastante a pesar de que también es una muy buena adaptación del libro y si quieren ver un poco más extensa la comparativa del DVD y Blu-ray la pueden ver ahí en mi canal secundario ya va a estar disponible justo cuando estén viendo este video ya podrán ver ese video para que vayan y se suscriban a ese canal si todavía no lo han hecho de todo modo les voy a estar dejando el link aquí en la esquinita mandándolos a la comparativa que ojo solamente les puse las capturas de pantalla de algunas escenas y de fondo musiquita no van a escuchar mi odiosa voz pero bueno la verdad es que he disfrutado también de hacer esa comparativa me gustó un buen y sin duda me quedo con la edición en formato Blu-ray por la calidad que nos llegan a presentar de la película por el aspecto de radio además de que aquí el material extra pues si está subtitulado mientras que en el DVD no se logran activar aunque un gran mérito que tiene esta edición es de que tiene algunos juegos interactivos cosas que no se los agregaron a esta edición y pues bueno ahora si ya me voy despidiendo espero que hayan disfrutado mucho de esta comparativa de la película de Matilda tanto en edición en DVD como el Blu-ray importado a ustedes les gusta no les gusta esta cinta de hecho la tiene en su colección déjenme todo aquí abajito en los comentarios no olviden suscribirse a mi canal para más videos activando también la campana de las notificaciones y seguirme en mis redes sociales me pueden encontrar como el mundo de Jera tanto en Facebook Twitter Instagram Tik Tok y también en Letterboxd y también suscríbanse a mi canal secundario de Información Geek y yo lo estaré viendo en la siguiente en un nuevo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!